¡Hey! ¿Qué onda mi raza? Yo soy Compatel Márquez y bienvenidos a mi canal. Raza, pues llegamos, llegamos. Aquí andamos en lo que es el parque más extremo de Cancún. Miren, vamos llegando y ya venimos en un chingado puente colgante. Apenas es la entrada, así que voy a tratar de grabar lo más que pueda y documentarles y explicarles cómo corre el agua. Así que no se me vayan, va a estar muy chingado el video, así que a darle. Desde las paradisíacas, miren cómo se mueve machine, desde Cancún. Así que a darle mi raza, no se me vayan. Ya andamos listos raza. Recomendaciones, si quieren venir, nada de accesorios. Todo lo tienes que dejar en el locker. Unos celulares, las llaves. Te dan nomás un brazalete con la llavecita del locker. Entonces, ahí guardas todo, 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 lentes, todo lo que traigas. Ahí lo dejas, porque en las actividades, pues vas a ocupar las manos. Entonces tienes que tener la mano libre. De hecho, no me dejaron dejar, no me dejaron quedarme ni con el selfie de la cámara. Así que lo bueno que el casco tiene esta base. No todos los cascos tienen. Tuve suerte. Así que aquí los voy a estar grabando con la cámara. Ahorita voy a ir a hacer la misión para agarrar otra base. Para agarrar la otra cámara también, porque yo creo que con la otra va a estar mejor que les grabe. Porque nomás voy a tener una cámara para grabarles. Así que voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tengo. Vamos a la primera actividad. ¿Qué? No sé dónde está. Ah, te voy a sentar por ahí. En esta sorprendente actividad recorrerás cerca de un kilómetro de rápidos. en la que atravesarás caídas de agua de más de 1.5 metros de alto. ¿Cómo vamos a ir sentados en la balsa y los comandos que hay que seguir? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adelante! Ya no tomaron ¡Adelante! ¡Alto! Nos tocó la trajadera de agua ni modo Y en ese momento Freezer sintió el verdadero terror ¡Adelante! 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 Ah, la neta tenía calor, raza, quería refrescarme. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué te caíste? Por güey. Excelente respuesta. ¿Por qué te caíste? Me quería mojar. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Le quedó bien el aceite también, traigo el nivel. Venga chicos, abajo porque si no ya no van a poder nadar. ¿Golpes amigos? No, nada, seguro. Estoy bien. La amiga se quedó allá, hubieras visto, estaba así sentadito. Te pediste una margarita, ¿no? Sí. ¿También te aventaste? No. ¿Le gusta la acción? Sí, sí. No había de otra. Me sentí. Ya sabía. Otra vez, tu trauma. Tu trauma. Es cuando fuimos a la Huasteca, nos aventamos de la lancha. Pero en el rápido se fue hacia la orilla y no se podía regresar. Ah, sí, sí. Y se quedó atorado. Y me decía, ven por mí, ven por mí. Este se llama un Eddy. Cuando no puedes salir, es una contracorriente. Ajá. En todas las orillas, no trae el otro. De hecho, no sabía lo que pasó. Y te diste cuenta que pegó a tu lancha. Seguro que no te golpea, ¿verdad? No, no, no. No está ahí, machito. No. Sí, pero por eso, por eso mismo te golpea. Se golpean con los obstáculos, ¿no? Sí. ¿Sí alcanzas a sentir uno que otro? Sí. Lo vi, lo vi. Me viene diciendo, no te paren, no te pones. Ajá. ¿A ti? Es el distinto. No. Pero, pues... Chicos, miren ahí. Me llegue a la vancha. Van a pasar al otro lado del burro. Ahí vamos a seguir a la vancha. O sea, no se muestra? No. O sea, porque me dijo otra van a pasar al afuera. O sea, porque la van a pasar al afuera, y me dice, hay una esboadera. Y o sea, bueno. Vale. Te voy a ser deandenle una correa después. Rafa, pues, efectivamente nos dimos nuestra bonita revolcada en el agua. Pero todo bien Seguimos sanos y salvos Vamos a la siguiente actividad Gracias por ver el video 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 No lo puede Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si estuvieron Vamos a esperar Adiós ¿Tú crees No lo puede 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¿Todo bien? ¡Bien! El tercer número 3 a la izquierda ¡Suscríbete! 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 ¿Qué les pareció a mi raza? Los entubados, están perrones ¿no? ¡No te puedes caer! ¡Yo no! ¡Nosotros caídos! ¡Hola! ¡Ningata uruguay! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Esto es enfrente... ¡Gracias! Y... ...y se estén hashtag этот... ¿Ya? No te voy a poner mal... ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Te voy a colocar un complemento. Sí. ¿Se para bien? Gracias. Gracias, señorita. ¿Puedo observar? Listo. Gracias. ¿Tú quieres pasar por esas llantas? No. Acá. Son dos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Está bien? ¿Estás por acá? ¿Se me voy yo te vas conmigo? ¡Claro! Estamos bien. Agarra a los dedos de la cabeza. Ok, nos acostamos, por favor, lo más amplio que se pueda para nosotros, por favor, lo más amplio que se pueda ah ¿Todo bien? Estoy viendo las escaleras, por favor. Gracias. Un placer. ¡Venga tú la cubetona! Vamos a regalar ahorita. ¡Miren niños! Ahora sí, mi raza, a gorrearle al buffet macizo. ¡Vamos! 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 Así raza, a darle A recibir nuestros sagrados alimentos La neta hay un chorro de cosas que agarrar No hayaba que Y agarré como niño Un catog, un espagueti Palitas Y la paola también agarró Me dijo, extraño Pero Creo que el que te den muchas opciones La caga uno, pero todo se ve bien bueno Y parece que todo está bien bueno Así que, a darle Pues ahora sí raza Panza llena, corazón contento Vamos a ir A ver lo de las fotos Ver lo de los videos, los recuerditos Y vamos a pelar gallo Ya no alcanzamos a ir a los A los mecates esos Del terror Porque el parque cierra a las 5 Ya son las 4 y media Entonces Se nos hizo tarde Se nos hizo tarde Porque en el hotel Nos entretuvieron mucho en la mañana Entonces llegamos al parque Casi a la mediodía Eran como las 2 Entonces valió madre Pero Pues que les pareció Que les pareció el parquecito Está chingón Vale la pena Yo creo que Por el precio Si vale la pena Y Es una bonita experiencia La comida Muy buena También muy buena Así que si vienen Vale la pena El todo incluido La toda la comida Que probamos Muy muy buena Así que Vale la pena La vuelta Que más A mi el que más me gustó Creo que es el de la lancha El de la lancha rápida Ese está bien perro El de los rápidos También está chilo Tragué mucha agua Ahora yo creo que Me voy a tener que Desparasitar Porque Me tome todo el agua De cochina Esa Pero es parte del show Está muy chingón Raza Pues ya se armó La machaca Ya fuimos por las fotos Fue por los videos Bueno Eso es un video Nada más Eh El total Fue 1200 Por las fotos Con el 10% De descuento Que teníamos Cuando compramos Los boletos En línea Y 800 pesos Del video Así que Pues está carito Pero Son muchas fotos Porque En todo el parque Está lleno de cámaras Entonces Siempre te están tomando fotos En todas las atracciones Y en el parque Así en todos lados Están tomando fotos Entonces Como uno no puede andar Cargando con el celular Porque se te puede caer O se te puede mojar O se te puede quebrar Lo chilo es que Pues te toman todas las fotos Y ya Te dan un link Al que entras Y ahí descargas todo Pero Va a ser hasta mañana Así que Ahorita por lo pronto Vamos a ver Que continúa Mañana Vamos a ir a otro parque Así que A ver si ahí también Les puedo hacer un video Y yo creo que Por lo pronto Aquí les voy a dejar Este rosa Seguimos con los puentes Colgantes Entonces Hasta aquí les voy a dejar El video mi rosa Espero que les haya gustado Ya saben Compártelo con sus amigos Déjenme su like Déjenme sus comentarios Y Acompáñenos En una aventura más Conmigo Y con la pelogüero Un saludo Como siempre A su compa Esteban Marques ¡Gracias!